Hola para todos, mi nombre es María Creusa Terán y soy ingeniera de proyectos en Primax Colombia. Cuando inicié en la INPE, produjeron cuatro cosas. La primera fue desarrollar un pensamiento estratégico. La segunda fue aprender a innovar. La tercera fue una perspectiva global. Y la cuarta fue liderar. Para mí, las cuatro se cumplieron. Sin embargo, liderar fue la que me impuso a mí. Porque desarrollar mis fortalezas me ha llevado a donde estoy. Pero dominar mis debilidades me llevará a cuernar el futuro.